¡Hola, Kiefer! ¿Por qué lo ladras? No, no. ¿Quieres jugar, verdad, Kiefer? Sí, Kiefer. ¿Quieres jugar? Sí, pues. ¡Ay, qué bello, Kiefer! Mira, vienen a verte por acá. ¡Chismosos! Nada más tú alcanza, Nunu. ¡Qué notas! ¡Hola, Yeye! Dice que él no los ve, Yeye. ¡Él no los ve, Yeye! ¡Hola, Kiefer! ¡Hola! ¡Hola! Mira, Luzo está buscando abajo. ¡Pin, te está buscando abajo! ¡Pin, te está buscando aquí, Kiefer, ven! ¡Ey, ey, 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 ey! No molestes, Nunu. ¡No molestas, Nunu. ¡Hola, Kiefer! ¡Qué pasó! ¡Ahí van, Kiefer! ¡Ay, Luzo está buscando, Kiefer! ¡Oh, Kiefer! ¡Oh, Kiefer! ¡Oh, Kiefer! ¡Es que él no te ve de aquí! ¡Hola, Nunu! ¿Ya te vas? ¡Ay, Kiefer! ¡Adiós, Kiefer! ¡Adiós, Kiefer! ¡Adiós, Kiefer! ¡Adiós, Kiefer! ¡Adiós, Kiefer!